I know, I know my froskin, you never roastain, I never fall, never, and never, you get it. Señora, por favor, ¿le importaría dejar de cantar? Es que estoy intentando escribir. Ya dejo, ya dejo, ya dejo. Venga, gracias, señora. De nada, de nada. Señora, que estoy escribiendo, que tengo que entregar una novela y estoy un poco pillado de tiempo. Ya, ya le entiendo, le entiendo perfectamente. ¿Por qué ya dejar de cantar? Ya me lo ha dicho, ya me lo ha dicho, sí, sí, sí. Sí, ya dejo, ya. Venga, vale, gracias, señora, gracias. ¡Mán, ribe, no! ¡Señora! De hecho, por favor, deja la guitarra. Ya dejo, ya dejo, ya dejo. No, pero deje la guitarra, quite la guitarra de ahí. Ni con diamantes dejáis desayunar a una. La agradezco mucho, ¿eh? Bueno, señora, se la calla ya, que me adorra es usted. Si eso, me está muy bien empleado por haber comprado aquí en la 56 con Madison, cuando me vendían una casa en las Heras tres veces mayor. Pero, como me decía mi marido, quien compra propiedad cúbica, enterra un jaulas. Guarde la guitarra, vete la guitarra ahí dentro ya, señora, que es usted muy pesada. Al final he tenido que tirar de misterioso asesinato al Manhattan para poder cantar tranquila. Y después de este sketch vamos a ver otro, pero hoy no. Mañana. Un poco de anís, con algodón. ¡Oh, sí, se puso!